Kurt, definitivamente también que usted en los últimos años se ha convertido en una gente que ha llevado mucho futbolista costarricense de la MLS y también a Sudamérica actualmente. Sin embargo, Kurt, hay que ser sincero, hay algo que definitivamente a usted casi que no le perdona la afición de la Liga. ¿En algún momento usted se arrepiente de haber llevado a Johan Venegas al zapriza y no haberlo mantenido a la Liga? Mira, en el fútbol toca tomar siempre decisiones duras y es parte de. Pero a ver, yo te digo a vos sinceramente, me arrepiento nunca, nunca. Le ha llegado muy bien a Johan o muy mal, yo nunca, nunca me arrepiento de una decisión que tomamos porque siempre la tomamos en conjunto. Pero si vos te pones a ver los números, a ver, yo creo que zapriza disputó dos finales, ganó una, Johan metió goles en las finales, jugó contra la América de México el año pasado en la CONCACAF, fue el Mundial y ahora le acaba metiendo a la Tigres en la CONCACAF. Entonces, de nuevo, yo no tengo nada contra la Liga, simplemente pensamos que el plan para Johan siempre era el mejor ir a zapriza y yo creo que los resultados, de nuevo, no es nada en contra de la Liga, no vamos por ese camino, pero que la Liga no, a ver, no haya jugado finales, no juegue CONCACAF y cuando ves a Zapriza, que está jugando CONCACAF, que está saliendo campeón, que juega finales, Johan termina yendo al Mundial, de nuevo, yo creo que es otro plan que salió a la perfección y, a ver, de arrepentirme nunca, pero además yo creo que los resultados hablan por sí mismo, cuando el jugador juega dos finales, sale campeón, va al Mundial y jugó CONCACAF contra la América y ahora está jugando contra el Tigres y mete gol la semana pasada. Sí, definitivamente, Kurt. Bueno, yo creo que seas adivino, o sea, y tampoco es que uno, o sea, hayas visto el futuro, sin embargo, en ese momento creo que sí analizaste que Zapriza estaba como mejor ubicado internacionalmente y, por supuesto, que era como más estable en la parte administrativa. Y esos son factores, esos son factores, los analizamos y, de nuevo, tomamos la decisión basada en muchas cosas y esos fueron los factores. De nuevo, a mí siempre me sirve que todos los clubes en Costa Rica estén bien, pero yo creo que la decisión de llevar a Johan a Zapriza claramente fue la correcta.